Sí, otro año más, después de una interrupción de un año retomamos, por así decir, los cursos de dibujo es un curso de dibujo de amplio espectro, vamos a decir así como el antibiótico contempla humor gráfico, caricaturas, contempla el dibujo tradicional es un curso amplio para todas las edades por supuesto, muy chiquitito, yo digo por ahí de 10 años para arriba, una cosa así, ponele y bueno, hemos tenido alumnos hasta de 70 años, así que es muy lindo, la verdad que las veces que lo hicimos nos fue muy bien, mucha repercusión y bueno, queremos volver ahora porque es un poco lo que nos apasiona, el dibujo, el humor y todo eso y bueno, vamos a tratar de empezar el 6, el viernes 6, el viernes 6 de septiembre a las 19.30, acá en el Salón Risuto y no hace falta tener experiencia previa, no hace falta ser un dibujante ya, no, 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 para nada acá simplemente hay que tener ganas, hay que tener mucha pasión muchas ganas de divertir y se lo vamos a pasar muy bien y realmente se torna un ambiente muy lindo, es muy seguro el Risuto, está en pleno centro, es calefaccionado, tiene seguridad o sea que en realidad el lugar para mandar a un chico joven a estudiar dibujo es acá los precios muy acomodados, así que en realidad creo que es una oportunidad bárbara ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto tiene de duración? En principio empieza y no sé cuándo termina porque la idea también era hacer hasta diciembre después me dicen, no, podemos seguir si querés en el verano y la empalmamos con marzo si hicieramos un grupo lento seguimos derecho no tendríamos, digamos, una fecha para terminar ¿Cuánto dura cada clase? Una hora y media nosotros empezamos siete y media, terminamos las nueve un ratito antes de las nueve porque las nueve cierra todo acá así que, y en esa hora y media hacemos de todo y cada alumno puede optar un poco por su temática algunos vienen y me dicen, mirá, no, yo lo que quiero es dibujar es figura humana, otros me dicen, no y bueno, sí, no hay problema, yo voy lugar por lugar le digo, bueno, mirá, le tiro un ejercicio uno hace unos tips y él va dibujando y el otro quiere hacer humor gráfico, que es lo que yo doy el otro quiere hacer caricatura y bueno, se le da así que no se sigue un programa establecido y duro que el alumno tiene que someterse así que, es creatividad pura Una alegría verte en movimiento, Gustavo seguimos todos tus casos los carlos pacenses, los vecinos ¿Cómo te sentís? ¿Cómo va la recuperación? Bueno, muy bien, muy bien cinco meses ya del trasplante los números están geniales muy buenos yo siempre que he podido he agradecido en público y lo hago ahora en la pantalla esta grande realmente gracias a todo, 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 todo el pueblo a los comerciantes, a la gente, a los medios a todos porque realmente se pusieron a diez conmigo y yo no creo merecer tanto pero en realidad me he sentido muy acompañado eran llamados y llamados y llamados al hospital nunca estuve solo así que gracias a todos los que donaron sangre, los que fueron los que pusieron autos para llevar gente a donar sangre los medios de comunicación que se comunicaban todo el tiempo que me brindaban ayuda así que para mí ha sido impresionante yo siempre digo que Carlos Paz es un monstruo es mi familia y bueno, somos familia así que gracias a todos gracias por ver el video